Vale, observar un poquito a los chicos en la parte física, vamos a conversar un poquito ya con ellos y a partir de mañana sí trabajar, ver lo que podemos mejorar. Y bueno, esto empieza y ojalá que todos los que están integrando el plantel y como jugadores, que nosotros como cuerpo técnico y los dirigentes, tomen en serio el operativo porque queremos lograr algo y como les expliqué a los jugadores, esto se logra con sacrificio. Hay que concentrarse en lo que uno quiere y bueno, ojalá que eso suceda. Un mensaje bien claro de parte suya con los jugadores, el tema de cómo va a ser el trato, cómo se va a manejar el plantel, casi tratar de darle un tinte de pasta profesional si se quiere, ¿verdad? Es como yo te digo y les dije, así como les anuncié a ellos, yo jugué 22 años al fútbol y las veces que fuimos campeones dentro de un equipo fue a base de sacrificio. Sacrificio, dejamos de hacer muchas cosas que nos gustan hacer, pero después, bueno, uno disfruta, disfruta ya con algo logrado. Esa va a ser la base del por qué trabajamos, o sea que de una vez por todas el jugador de fútbol se tiene que hacer un desafío y tratar de encarar las cosas como realmente tiene que ser. Bueno, ¿y algo conoces ya del plantel? ¿Le dieron algún pantallazo? Sí, sí, sí. Aparte, desde que surgió la idea de estar acá, empecé a mirar resúmenes de los partidos del 22 y bueno, me pareció un equipo interesante, pero que no tiene culminación, juega muy bien al fútbol. Hay unas descoordinaciones tácticas que bueno, eso vamos a corregir, por supuesto. Sí, nada más, vamos a potenciar lo bueno que tenemos y a partir de ahí, bueno, ir corrigiendo algunas cosas. Fue un campeonato muy complicado con equipos de, lógicamente, diferentes lugares que también van a tener esa ambición de llegar a las finales y además eso, ¿no? Tener que jugar también una promoción, o sea, ¿le tocó ir a usted en un momento donde el campeonato entrega muy pocas posibilidades? Sí, sí, pero esto vamos a ver un poquito, hay que priorizar cosas y en este caso yo creo que el objetivo está bien clarito, ¿verdad? Bien clarito, aparentemente ya no hay chance para el campeonato local y bueno, hay que prepararse para, porque tenemos que definir esto, definir y apuntar a un objetivo, porque si de repente queremos hacer las dos cosas, no salen las dos cosas. El tema del plantel de los jugadores, primero va a observar y después va a decidir si viene o no. Claro, 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 observar un poquito, volver a repasar algunas cosas y a partir de ahí ver quién puede hacer refuerzo, no traer por traer.